Y estoy hablando aquí de aquellos que entran al seminario y tienen a su novia, o muchachas que tienen a sus novios, ¿no? Si entran al seminario y vienen de otro estado o de otro país, es bien difícil continuar con la relación. Entonces, tenemos que ver también eso. Si nos estamos metiendo al seminario, pues probablemente, muy probablemente, va a haber cambios. Porque ya no es la misma teología, o a lo mejor ya no hay tiempo, no está el compromiso del todo, o a lo mejor en el seminario conoció a la persona que cubría todos sus sueños. Tenemos que entrar al seminario a lo que vamos, ¿no? Algunos se meten al seminario para encontrar pareja, no lo recomiendo. A lo mejor si tienes tu novia o chicas y tienen su novio y van a entrar al seminario, pues hablar de ello. Mira, voy a entrar al seminario, no espero que me sigas, porque el llamado es personal, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? O a lo mejor tú sabes, ¿no? Esto no va para nada a ningún lugar y sabes que ahí nos vemos, ya me voy al seminario, ¿no? No, 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 no. Gracias por ver el video.